hola y bienvenidos a este vídeo de manualidades en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer una casita de halloween queda genial y la verdad que si se ve muy muy bonita ahora les muestro la lista de materiales y de hecho en algunas cosas en algunas decoraciones ya serán ahora sí que de tu preferencia el color el tamaño o lo que quieras ya de acuerdo a lo que tú prefieras como base para la casita vamos a usar tres piezas de cartón de 25 x 35 centímetros las pegamos con una mezcla de 50 50 de agua y de pegamento para la estructura de la casita y he usado dos cajas de pasta dental y una de un shampoo que me di de manera que no quedara tan grande para que después sea más fácil almacenar también y demostrar igual vamos primero le he marcado el tamaño del que voy a querer las ventanas y las puertas y le he recortado ya de ahí he medido todo lo demás y ya que tenemos la las marcas y le hemos cortado a la casita el tamaño que la vamos a querer la vamos probando vamos pegando ya las piezas y vamos probando en la base para ver de qué tamaño nos va quedando si es más o menos a la escala de la base que hemos hecho y lo cubrimos ya que esté todo con papel para que no quede tan frágil estructura ahora vemos cómo ya quedó y vamos viendo que el tamaño va de acuerdo a la base que habíamos hecho también le damos forma al techo igual con cartón y por dentro en la parte de adentro de la casita en las ventanas le podemos poner papel blanco para que cuando le pongamos las luces se pueda ver el color de las luces ahora vemos que ya está todo bien con la base estos palitos son palitos de paleta que vamos a usar para hacer la cerca tenemos tenemos el palito para recortamos la punta los cortamos a la mitad y de esas mitades medimos la lo que va a ser las la cerca este es de más o menos como 4 centímetros de alto y dependiendo de nuestra del ancho y largo de nuestra base será el largo del que hagamos las la cerca no en mi caso es de de 11.5 centímetros y de 11 centímetros ahora al menos a mí me gustó forrar me llamó la atención forrar la cajita o la casita con una hoja de color morado y el techo lo he cubierto con foamy diamantado negro las ventanas también y la puerta igual es de foamy el camino de la casita lo hice con pintura acrílica de hecho es una mezcla de blanco y negro y quedó ese tono como gris y así vamos haciendo poco a poco la la estructura de la casa con palitos o montadientes como le quieran llamar le vamos cortando para hacer la estructura del balcón esto si primero te se ponen los palitos pero fuere con un alfiler donde va a ir cada palito para que sea más fácil que entre y pegue eso lo he pegado con pegamento de cola y ya tenemos la estructura que también he pintado de gris con una la base de gris y unas pasadas del tono plateado y la puerta de la casita también del exterior ahora ya comenzamos a pegar todo ya ya que tenemos todas las estructuras este que hemos realizado una por una pegamos la casa la la entrada y de ahí los las esteló que venían siendo las las torrecitas para para sostener el balcón que esos con palitos de circulares son palitos de madera que también he pintado esos los pintados de plateado ya los vamos pegando y de ahí vamos a pegar la puerta la puerta está pintada de negro con dorado perdón con plateado y ha quedado ese tono como de un da un poco de apariencia de envejecimiento pero me me gustó mucho cómo se ve con las luces el por el tono de el tipo de pintura plateada brilla y se ve muy bonito ya con las luces ahora sí pegamos la la cerca que se nota bastante ya la mezcla de la pintura y así continuamos pegando las lo que usamos como postes para sostener cada tramo de cerca que todo es pinta esos son palitos cuadrados y los he pintado de gris y seguimos pegando todas las las estructuras de la de la cerca la verdad que ya cuando se empieza a armar la casa se puede ver todo el trabajo que se ha hecho y queda muy bonito muy llamativo después pegamos todas las cercas que nos faltaron en la parte de atrás y estos arbolitos eso los compré en plichos así pues lo vieron en un vídeo anterior es de plichos tenía tres ramas que he cortado he dejado dos juntas y una solita y la base es de cartón de huevo le puse cartón de huevo con relleno de papel para que sostuviera el peso ahora para hacer estas florecitas son de papel y de tela eran blancas y las he pintado de negro morado y naranja porque no conseguía así de esos colores que necesitaba la base de palitos de paleta y la verdad que al pegarlas y ya ver todo unido se ve súper bonito me gustó mucho como se ve quedó muy muy bonito igual si quieren le pueden pintar de otros colores a mí por el tema me gustó ponerle naranja morado y negro y una que otra blanca para que hiciera más contraste y ahora que ya las estamos pegando he usado silicón para que quede mejor pegado y se ve vean el contraste que hace con la base la base de la casita es está forrada con hoja de color negra y la verdad que sí quedó muy bien ahora para que no se viera el cartón en la base de los arbolitos o del arbolito le puse esas plantitas como si fuera maleza es son esas plantitas que sirven para decorar este floreros que venden en parisina o moda telas en cualquiera de esos las encontramos y para hacer este las calabazas y las tumbas en las tumbas son cartones que nada más le dado forma y he pintado y las calabacitas y no encontré para decorar así que las tuve que hacer con bolitas de papel que le di estructura de las unté con pegamento las dejé secar las pinté de blanco y era ahí de naranja con el diseño de calabaza y ya pegamos todas las las tumbas que ahora se ve genial igual le puse esas arañas de adorno que en que en un vídeo eran pueden ver que eran negras pero las pinté de plateado para que resaltaran en el techo que es negro y en las tumbas y se ve muy bonito allá en la entrada le puse esas piedritas de de colores esas las pitas son de naranja de color naranja y las pegué con pegamento blanco eso sí quedó no hay ningún problema alrededor de la lo que es la entrada de la de la casita alrededor de las tumbas y del otro extremo le voy a adornar con como si fuera maleza ya seca no para que parezca que es que está como que abandonado de hecho esas hojitas son las que se usan para hacer el belén o los nacimientos que tenía yo guardada ya se veía así como que un poco vieja y la recorte para que quedara pequeño y quedó la verdad que súper bien y las los postecitos estos que puse para para hacer como farolitos son de esos farolitos que venden para navidad que yo tenía y guardados y nada más lo que hice fue ponerle de base una un palito circular y lo pinté todo de negro y le agregué más diamantina plateada a lo que sería el techito y quedó muy bien la verdad aparte estamos viendo ahorita que le he agregado unas piedritas moradas esas las compré en parisina para que resaltara la parte donde voy a poner las calabazas para que hiciera contraste y se se notara más no y hice varias les había comentado que están hechas de papel periódico que nada más las les hice una bolita y les un té pegamento las dejé secar y quedaron muy bien porque no había encontrado así calabazitas así y la ya vamos viendo cómo se va armando ahora sí que paso a paso no ya con las fotos vemos cómo vamos avanzando con el trabajo y va quedando nos va quedando muy bien la verdad que hay que hacer las cosas con un poquito de de ingenio y de para conseguir o hacer nuestro propio material si no lo tenemos como en el caso de las calabazas que no pude conseguir y se ve todo muy bonito al final queda genial se ve bastante llamativo ya con el fondo que le puse una bruja y en la luna como si estuviera volando y le puse un detallito de una escobita en la en el segundo piso es con un palito de montadientes y unas ramitas que que están este juntas eso es todo y quedó la escoba muy bonita muy curiosa se ve ya con las luces la verdad que sí se ve impresionante y se ve muy llamativo ahora les muestro les quiero mostrar cómo se ve ya con las luces estas luces son las he conseguido en prichos no son las luces de calabaza y de fantasma que estaban vendiendo y por dentro la casita le he cortado en la parte de atrás para poner las luces son de hecho luces de las que usamos en el arbolito porque quería que se viera de diferentes colores y ya con las luces de calabaza de fantasma se completa se completa la verdad muy bien toda la idea de la de la casita de halloween una vez que tenemos ya la casita completamente lista ya con todas sus piezas armadas pegadas y ya todo con las decoraciones las luces sobre todo las luces le da mucha vida y ya que lo tienen así junto a ustedes la verdad que vale la pena todo el esfuerzo y el tiempo que se lleva yo me tardé como cuatro días más o menos en hacerla pero porque he empezado desde cero y si lleva mucho tiempo ahora ya espero que les ayude esta idea y ya con el paso a paso que que les muestro en el vídeo y lo puedan realizar más rápido que yo porque si me llevo un tiempecito pero es la verdad que el resultado vale la pena el tiempo de espera espero les haya gustado mucho esta manualidad y que se animen a realizarla nos vemos en un próximo vídeo de manualidades hasta pronto y Gracias por ver el video.